La persona que amo, mi hijo, Fede. Hola, Fede. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí. ¡Felicitaciones, Fede! ¡Felicitaciones! ¡Bravo! ¿Dónde estás? ¿Qué vas a hacer? Contame, a ver. Me encantaría salir con video, pero estoy en un aeropuerto, estoy en Medellín Juárez, acá en México, por subirme ahora a un avión y, nada, a insertarme en el canal, a empezar a reuniones de producción y demás. Esta noticia, un poco, me llegó bastante inesperada. Por empezar, yo quiero mucho a Roberto, a Moldazki, somos muy amigos, realmente nos queremos muchísimo y, claramente, antes de aceptar y seguir las carlas y las propuestas, el primero con el que hablé fue con Roberto. ¿Lo llamaste? Sí, claramente antes con los Valenzuela, porque dejame agradecer a los hermanos Valenzuela y a toda la gente de Tenerife, primero la productora de Resto del Mundo y aclarar que no me voy de Resto del Mundo. No, no, pero podés hacer los dos programas, eso te quiero preguntar. No dejás Resto del Mundo para hacer... Resto del Mundo sigue, Resto del Mundo, gracias a Dios, ayer hablé con Hernán, la verdad que tienen ganas también de que no haya bien una carrera en mi vida y eso es hermoso, por trabajar con jefes que no solo piensan en el kiosco de uno, sino que creo que Resto del Mundo es un programa que es un tanque y realmente nos salen las cosas muy bien y las pasamos bien y somos felices y ellos me dejaron este tiempo, este reemplazo, es un reemplazo. Qué bien te viene el nombre, el título del programa que vas a hacer, que estaba haciendo Moldaski, una de dos, porque tenés que elegir o Resto del Mundo o el nuevo programa, y esto no va a ser así, lo vas a hacer... Las dos cosas, qué bien. Sí, las dos cosas creo que pueden convivir, por empezar, porque estamos en la familia de Canal 13 y me parece que los programas, creo que un poco se retroalimentan, porque la gente que ve y le gusta viajar los domingos, tal vez lo va a ver ahora el lunes a viernes en el programa que Roberto hizo a la percepción, un programa de sostenimiento para toda la familia, a las 4 de la tarde, en su nuevo horario, hay una nueva programación y el 13 todo el tiempo va cambiante y nos parece que... Hay un nuevo conductor, que vos sos un delirio, me dijiste que ibas a estar con trenzas y no te veo con trenzas. Es que me parece muy caribeña las trenzas, las voy a dejar más para... No, no me gusta. A mí me gustan, a mí me encantan las trenzas. ¿Y a Flor le gustan las trenzas a Fede? ¿A Flor qué opina? A Flor le encantan las trenzas. Flor se hizo trenzas. Ella se hizo. Ella se hizo. Se le gusta a la novia. Yo me la quería hacer en el verano, pero no podía por Kinky Booth, después, nada, el pelo se lastima, entonces... Bueno, acá yo tengo en la mesa, a mi lado, tengo dos mujeres. Una de las dos me contó que vas a estar con varios programas, ya lo tenés en el teléfono, y no vas a dormir toda la noche, porque ya tomás el vuelo que viene a Buenos Aires, que es en México. Y entonces vas a estar viendo los programas para ver cómo lo hacíamos, ¿cómo lo vas a hacer vos? ¿Cómo lo vas a maquinar? A ver, contame. No, bueno, el programa ya lo vi, es un programa que yo veo mucho, pero como estoy viajando tanto, hace mucho que no lo veo, y así que me bajé algunos programas desde el 3STV, ahí en YouTube, y me los bajé para probarlos en el avión, sin necesidad de estar conectado. Entonces voy a tener unos tres programas, y me bajé con Roberto ahí en la conducción. Así que yo, la idea es un poco entender más que nada el formato, que yo lo voy a tener bien curtido. Porque a mí no me gusta el copiar a conductores. De hecho, cuando me pasó que estuve arremotando a Barassi, quería salir de sus formas, y él es un tipo que sabe todo de la televisión y de la conducción. Entonces yo creo que como un sorpresidente voy a divertirme todas las tardes con la gente y con la gente que quiera pasar un momento por el programa. Me parece que es un programa que funciona. Uxix también, agradecerle a Geben y a Pablo, pero que siempre piensan en mí. Y nada, finalmente se nos dio el trabajar ahora otra vez juntos y con la ayuda también de los venezuelas. Bueno, vos sabías que vamos a compartir camarín. No porque no haya, sino que yo compartía con Mondasqui. Es decir, yo me voy al mediodía y el camarín queda para la persona que sigue. Se lo deja perfumado. Recién me vino la gente de Vestorio y me dijo, ojo, hay que dejar limpio este camarín que después viene una persona muy importante. Ay, mira qué bien. Bueno, mandales un beso a todos. Yo tengo muchas ganas también de hacer piso. Como que sé tanto de viaje. Amo viajar, no puedo quejarme. Es el mejor trabajo del mundo. Qué lindo. Hacemos eso. De entretenimiento, programa de juegos. Siempre agradecerle también a Suárez, a Covevina y a Coco Fernández. A Coco. Yo les puse los Reyes Magos. Los tres son los Reyes Magos. Nuestros Reyes Magos. Ay, Carmen. Y lo más lindo es estar siempre en familia. Me parece que el 13, desde chico que me abraza. El 13 de familia. Me da trabajo, me da ganas de, me da oportunidades de cambiar sin dejar una cosa. Porque ustedes tienen idea de disfrutar de un programa como le va de bien, como el resto del mundo. Y tal vez la gente de 13 de febrero, quizás es el problema. Que digan, bueno, dale, hazelo. Escuchame, descansa un poco en el avión también. Porque venís, yo sé que venís a grabar, a grabar. Porque después te vas y te vas por el resto del mundo, para el programa. ¿A dónde vas? ¿Vas a Polonia? ¿Te vas a conocer el lugar donde nació tu bobe, la mamá de Santiago Bal, tu abuela, no? Tu bobe. Sí, ya a mitad de mes, más o menos, dentro de unos 15 días, los voy a usar para trabajar bien en el programa, en una de dos. Y después voy a viajar. Me voy a Frankfurt, a Lipstick, a Tarkovia, en Polonia. Me voy a... ¿A dónde vas? Me voy a... Vas a Venecia, vas a Venecia, vas a... Me voy a Venecia, a Budapest. A Viena, Budapest, claro, en Hungría. Y terminás en Madrid. Bueno, te veo, te voy a ver en algún momento cuando te alcanzo la llave del camarín. Te quiero, un beso enorme, buen viaje. Chao, 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 adiós. Escuchame.